Bueno, estamos con Andrea Civeta de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, Andrea, ya está armada todo lo que es la oferta laboral educativa para este año, así que bueno, comentanos un poco cómo se pudo desarrollar eso y cómo viene este año la oferta. Bueno, como todos los años hemos trabajado coordinadamente con Jefatura Distrital de Educación de Junín, con los Centros de Formación Profesional y las Escuelas de Formación Técnica, básicamente que son las que tienen la oferta de todos los cursos relacionados con el ámbito laboral, que lo que buscamos es poder acercarles a la población de Junín, capacitarse en oficios con certificación, que esto es muy importante, de Educación de Prensa de Buenos Aires, capacitarse en oficios para una rápida salida laboral, salidas laborales que pueden darse tanto en relación de dependencia como en la generación de un emprendimiento, que eso también para nosotros es bastante importante, que la gente pueda autogestionarse muchas veces en relación a lo que es el trabajo. Este año, bueno, siempre trabajamos con distintas áreas, inclusive municipales, con la oficina de empleo, con el área de educación o con sociedades de fomento, viendo también cuáles son las necesidades que hay o las demandas que hay de empleo, o cuáles son aquellas áreas donde está bueno que haya microemprendedores de la ciudad de Junín que puedan cubrir esa oferta, esa demanda que hay hoy en día. Por eso, bueno, hemos repetido algunos cursos que ya se han dado en años anteriores, porque, bueno, son cursos que vemos que siguen teniendo la misma demanda, y hay otros cursos que estamos impulsando, inclusive desde el propio municipio, para poder, inclusive, ordenar algunas actividades, como es, el año pasado fue, básicamente, la de aplicador de productos agroquímicos, y este año a esa oferta se suma el depodador. Me estamos ofreciendo, desde el Centro de Formación Profesional 401, se va a dar el curso depodador, que va a estar regulado dentro del marco de una ordenanza municipal ya existente, que permite registrar a las personas que cuenten con este curso para que puedan oficiar depodadores. Y con esto también contribuir un poco a lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad, el cuidado del medio ambiente, y todo lo que hace a mejorar la ciudad en todo sentido. Así que, bueno, básicamente es esto lo que teníamos para informarles, decirles que la oferta, bueno, hay folletería que se está distribuyendo, e inclusive en la página web del municipio está toda la información referente a la oferta, con todos los cursos, los lugares donde se dictan, y la duración de los cursos, porque hay cursos anuales, cursos cuatrimestrales, y algunos se dictan en primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre. Así que toda la información la pueden encontrar en la página web, aparte de los folletos que están ya siendo distribuidos por la ciudad. Sí, es importante esto que vos decías, son cursos con muchos anuales, que la verdad, o sea, que es un corto plazo en el que uno puede capacitarse, aprender un oficio y conseguir un empleo de eso, frente a la situación, bueno, que hoy se está viendo y que sabemos que son muchos los vecinos que por ahí están desempleados y necesitan de este tipo de servicios. Exacto, sí. Hay muchos cursos que son cuatrimestrales, o sea, rapidísimos. Hay cursos que inclusive la gente los va haciendo mientras tanto ya está en la actividad, porque o los están perfeccionando en lo que están haciendo, o logran tener una certificación por lo que hacen. Así que, y aparte hay un curso también, que es un curso que dicta el Centro de Formación Profesional 402, que es sobre llevar adelante un microemprendimiento. Entonces muchas veces se pueden hacer cursos específicos en un oficio, como puede ser en un oficio de metalmecánico, o de la industria textil, o del área gastronómica o de turismo, y después tienen este curso de administración de microemprendimientos, que les permite autogestionarse para tener su propio emprendimiento. Sí, realmente es un servicio importante el que se brinda, porque bueno, ya gestionando desde la Secretaría, con las instituciones, y la Oficina de Empleo y demás, bueno, es casi garantizado de que después se pueda tener una salida laboral, y bueno, sumar un nuevo empleo, digamos, es muy importante. Tal cual, tal cual. Eso es lo que buscamos, básicamente. Exactamente.